Creación, un mundo fabuloso por el hombre. La tierra fue creada para el hombre puede vivir una vida armoniosa y pacífica. Sin embargo, la codicia, los celos, la traición, ruinan de todo el conocimiento que podría permitir que un hombre tenga una vida idílica. Es muy difícil para el hombre de justificar su verdadero ser. Todavía vive en la mentira. Se perdió un gran medio, ignorando el propósito de su existencia. Todo es incierto para el hombre. El vacila ante la ignorancia y el conocimiento. El hombre remonstra que no sabe por qué vino a este mundo. Y incluso todas las razones humanas no convencen al hombre el significado de su existencia en esta tierra. Él construyó un mundo maravilloso lleno de miseria, las trampas, la tribulación, la corrupción y la mentira. Dios creyó el hombre como un ser racional, pero todo lo que hace, practica es irracional. Siempre busca la falsa gloria su deseo es insaciable, referendo a los dictadores de Haití como Prontoa Duvalier, Jean-Claude Duvalier, Raúr Sedras, Faisido dictador Rafael Tujilio de Santo Domingo, el Faisido dictador Mobutu de Zaire, Anastasyon Somoza, Bayleif, Faisido dictador de Nkaguá, y Diamén Dada, Faisido dictador de Uganda, por nombrar algunos. Han saqueado sus países y estos males han construido su miseria. Pero hoy, ¿a dónde están los saqueadores? La mayoría de ellos están tostados en el infierno. Y lo que es peor, los sucederos son más irrazonables. Aprenden nada que siguen haciendo los mismos errores. Ellos piensan que su viaje en la tierra es eterna. Se llegan a hacer un esfuerzo para reconciliar contigo mismo y con su Dios. Ellos no saben cómo deben amar. Viven como lobos. Todo lo que ellos hacen como la felicidad son falsas y engañosas. Por ejemplo, los pastores se están fundiendo en la corrupción. Son unos mentirosos. Ellos convierten la iglesia de Dios en un mercado, un lugar para recorrer dinero. Ellos están jugando con el hombre de Dios. Ellos hacen negocio con el hombre de Jehová, como he dicho. Ellos están invitando la gente de venir a la televisión para dar falso testimonio para realizar su ganancia. Ellos comentan la palabra de Dios. Pastores vendan el agua bendita, y han dicho si los fieles lo comprarán y se le aplicarán sobre ellos. Estos pastores podrían haber la suerte de encontrar dinero para pagar su hipoteca, su deudas. Estos pastores han dicho si los fieles compran este agua. Pero, ¿Qué mentirosos? ¿Algún piensa que tú vas a comprar un agua? ¿Que este agua va a quitar? ¿Va a quitar sus deudas? Estos pastores están jugando con el hombre de Dios, y no tienen respeto para la gente que viene a la iglesia. ¿Qué tan mentirosos son estos pastores? Sus palabras son falsas y engañosas. Predican solamente malicia y la maldad. Muchos que dicen cristianos hacen injusticia a otros. En su corazón no hay sinceridad. Mis hermanos y hermanas, tengan cuidado con las fuerzas profetas. Tratan de destruir a usted. Ellos tienen trampas contra los hijos de Dios. Y yo sé, algunos de nosotros, los inteligentes, no son suficientemente para protegerse, no son fuertes, para salvarse de estas trampas. Mis hermanos y hermanas, ustedes deben orar sin cesar. No deje de pedir que el Señor de protegerte a usted. Estos faltos profesas quieren llevar a usted al infierno. El Señor es consciente de que estas personas son tontos. Hiremias 4, versículo 22 dice, Mi pueblo es necio, no me conoce. Son ellos ensantados, que no tienen entendimiento. Son hábitos para hacer el mar. No saben el bien. El hombre es incapaz de justificar la razón de su ser. Muchos dicen que aman al Señor, creen en Dios, pero ellos se niegan a hacer su voluntad. Para ellos, dar dinero a la iglesia, ir a la iglesia cada día, citando, sin cesar, el nombre de Dios, no son suficientes para entrar en el reino de Dios. Ellos saben lo que están haciendo porque leen la Biblia que indica el camino que puede llevar a Arwen al reino de Dios. Pero, ellos prefieren inducir a los hijos del Señor en el error. Ellos toman el placer de engañar a los hijos de Dios. El hombre tiene una naturaleza egoísta, y que lo hace reaccionar como él tiene vida eterna, es un interno insatisfecho. Defiende sus propios intereses a expensas de los demás. Los líderes políticos no ayudan a los pobres, que se enriquecen. Y los líderes de la iglesia ignoran que todos los hombres y las mujeres tienen las mismas necesidades. todos los seres humanos tienen las mismas necesidades físicas y vitales, como comer, beber, dormir, y también las necesidades vitales que son, quieren ser amados, valorados, y respetados. Sin embargo, algunos pastores, algunos pastores de la iglesia, algunos líderes políticos, han negado sus miembros al espíritu, y al inteligente. Él usó con el fin de controlarlos. Gordé dijo, cuando más que el ser humano será informado, inteligente, más fácil será libre. Gracias. Gracias.